Es un gusto para mí estar en Chilibroste hoy y está enmarcada en las visitas institucionales que desde el Ministerio de Gobierno hacemos a todos los municipios y a todas las comunidades regionales de la provincia, en este caso la Comunidad Regional del Departamento de Unión se reúne hoy aquí en Chilibroste. Bueno, las instrucciones del Ministro Macei son muy precisas al respecto de estar permanentemente en contacto y a disposición de los intendentes. Así lo hemos hecho en todo el año anterior de gestión, el primer año, el segundo mandato del gobernador Schiaretti y así pensamos seguir haciéndolo en lo que resta de su mandato, estar en contacto, traer los nuevos proyectos, los nuevos esquemas que tenemos en una Córdoba federal y bueno, y estar muy presente fundamentalmente en todo lo que son las gestiones de los gobiernos locales. Estamos consolidando el municipalismo en Córdoba y en ese contexto es que estoy hoy aquí. Puntualmente, Mosquera, ¿qué se puede conocer? ¿Qué se puede conocer de los nuevos proyectos? Bueno, está la segunda etapa del Fondo de Desarrollo Urbano que es un fondo que tiene constituido la provincia y los municipios que se distribuye por índice de coparticipación. Está la posibilidad de adquisición de equipamientos, todo en orden a las realidades presupuestarias de cada uno de los municipios y de las circunstancias y de las necesidades que tenga cada una de las administraciones locales. Entonces, hablaremos seguramente sobre eso. Ustedes saben que los intendentes en general son gestores extraordinarios de sus localidades, siempre reclaman más, siempre quieren más en beneficio de su gente. Y bueno, los escucharé, tomaré debida nota de todos sus reclamos y los trasladaré fundamentalmente al área de municipalidades, del Ministerio de Gobierno, para intentar darle respuesta a todos los requerimientos. ¿A Escoto en este caso? Claro, fundamentalmente a Juan Carlos Escoto que es un joven intendente en uso de licencia de Corralito, efectivamente, que está siempre muy atento para darle respuesta a sus pares, en este caso a los intendentes. Una cuestión que seguramente le van a plantear o creo que le van a plantear y por lo menos hasta donde nosotros sabemos esto no había llegado. Se había prometido precisamente a Juan Carlos Escoto allá por el mes de octubre, creo del año pasado, que para diciembre se iba a depositar un dinero para mejorar los edificios policiales. Hasta hace muy poco ese dinero no se había depositado. Se suponía que en diciembre iba a estar. ¿No sabe qué pasó con eso? No, en diciembre no se había asumido el compromiso de que estuvieran líquidos los fondos. Sí se firmaron muchos convenios con casi todos los municipios. ¿El Joto dijo que se depositaba en diciembre? Bueno, lo conversaré con él, pero supongo que es inminente el depósito de esos fondos para el arreglo de las comisarías, por supuesto, de los distritos policiales. En esta segunda reunión del año de la comunidad regional se profundizó la necesidad de lograr un acuerdo para realizar compras en conjunto, lo que indudablemente tiende a bajar los costos operativos de cada municipio. Esto decía el presidente Ángel Bevilacqua. La segunda reunión que vamos a hacer en el año y vamos a hacer foco en eso, digamos, que fue algo que comenzamos ya el año pasado a discutir. Como no tenemos la gimnasia de hacer compras en conjunto dentro de las municipios, nos está costando ese inicio. Hoy le pedí bastante información que me están diciendo que la trajeron, a partir de eso ya trajimos algunos presupuestos. Hicimos en la reunión anterior de Wenceslao Escalante una mini encuesta de cada uno de los intendentes que propuso y de ahí la tamizamos y ya determiné que hay cinco productos que son comunes a todos, que hay que ver cómo, que tiene que ver con papel, ropa de trabajo, ART, bueno, medicamentos. Ahora en función de eso ya vamos a trabajar para determinar esos productos, cómo podríamos hacer ya operaciones en conjunto. Y bueno, a partir de esa gimnasia me parece que después pueden surgir otras cosas. Pero eso es muy importante y después seguir temas que tienen que ver con, que son comunes a todos, que son los objetivos nuestros. La reunión anterior nos habían pedido una gestión ante APROS para firmar convenios y tenemos información ya para darle que los están esperando cada uno de ellos para avanzar con eso. Así que, bueno, segunda reunión hay que trabajar. Para todas estas cosas y poder avanzar hay que dedicarle tiempo y trabajo y bueno, esa es un poco la idea. A veces no hay demasiado tiempo. Y nosotros hay que sumarle que a partir de la gestión de cada uno son algunas horas extras que hay que dedicarle a esto. Pero bueno, yo les voy a proponer eso, de que le dediquemos un poco de tiempo para poder ejercitar y comprar porque nos va a traer muchos beneficios en cuanto a lo económico. Bajar costos en ART, en ropa, en papel. Cuando son 4 o 5 productos, esa suma del ahorro mensual en el año es mucha plata. Cuando uno lo multiplica por 12 es mucho en el presupuesto. Domingo Morena, intendente de Chilibroste, ofició de anfitrión de esta reunión y coincidió con su colega de Noettinger. La idea es trabajar en conjunto todo con la problemática de cada una de nuestras localidades que solucionan los problemas. Yo creo que, bueno, una de las cosas muy importantes es el trabajo y las compras en conjunto, ¿no? Que es lo que se está dialogando para que eso se lleve a cabo, ¿no? Esto es fundamental. O sea, también seguramente se planteará el tema del estado de las rutas que sigue sin ser el óptimo. Sí, por supuesto. Yo creo que esos son los temas principales, ¿no? Realmente que entre todo y, bueno, y con la presencia de los legisladores que me parece que también ellos tienen su trabajo y su rol muy importante para gestionar. Y, bueno, y con todos los intendentes bregando para cada una de sus localidades y para la región. Yo creo que en esto no es solamente favorecer a uno, pero lo importante es que se está llegando a un acuerdo y el trabajo es la compra en conjunto en muchas cosas que en realidad se consume en todos los municipios lo mismo, ¿no? Morena se expresó luego como presidente del Ente Ruta 2 sobre la marcha de la obra de gas que beneficiará a ocho localidades de la zona. Avanzada, muy importante, ¿no? Vienen trabajando muy bien, muy bien. Hemos hecho una recorrida el día viernes y sábado por la obra en el tramo Noé-Tinger-Zaira y lo que es de la parte de la ESMO de San Marco a Noé-Tinger. Yo creo que, bueno, y esta mañana ya colocando también inclusive toda la parte de la fibra óptica conjuntamente con los caños. Se está avanzando. Está un poquito demorado nada más por el tema del suelo, por el tema de agua que le impide a veces la soldar los caños y se retrasa un poco, pero realmente avanzando muy bien. Muy bien. Yo creo que inclusive tenemos una reunión esta semana con el Ente para acelerar y, bueno, y darle a conocer al gobernador ya que estamos trabajando en la red domiciliaria, que eso es lo importante porque vamos a tener ya la red troncada aquí en cada una de las localidades y todavía estamos resolviendo el tema de la red domiciliaria. Así que... Está avanzado con ese tema, ¿no? Con el tema de la red domiciliaria. Ya se están haciendo cosas. Sí, por supuesto. Hay algo de que hay que destacar que recién Ecogast está autorizando algunos de los estudios que se han ido... Eso lo supervisa Ecogast para las medidas de los caños, para cada uno de los que tiene mayores consumos, ¿no es cierto? Y bueno, en el caso nuestro ya está terminado, no es Tinge está terminado, no es... San Antonio está terminado. Bueno, el día viernes con la gente de la provincia tenemos una reunión justamente también con los intendentes para la compra de los caños en conjunto. Yo creo que en esto ya lo... Inclusive aquí vamos a hacer una mini reunión con los muchachos de lente de la ruta 2 para ir resolviendo los temas para el día viernes. Así que avanzando y bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer las compras para empezar a ir colocando en las partes que se va a ir definiendo las partes más importantes de los consumos. Las escuelas, los lugares donde tenemos mayor consumo que donde hay alguna fábrica, ¿no es cierto? Entonces, eso estamos trabajando mucho, muy fuerte. La última. ¿Hace ruido que la empresa hoy sea noticia nacional la empresa que está trabajando con la obra de gas? Bueno. ¿Preocupa? Bueno, puede preocupar pero nosotros lo que hacemos no... Lo fijamos en el avance de la obra y bueno, en realidad hasta ahora no lo han perjudicado en absoluto. Nosotros inclusive con los gerentes y con toda la gente y demás tenemos un diálogo. Inclusive estamos buscando tierra donde hoy tenemos una reunión a la tarde con la gente de la empresa porque necesitan tierra seca para poner unos lugares para seguir avanzando pero vemos que la obra no para la obra continúa y estamos seguros que se sigue haciendo...